Lamentablemente, bueno, las inundaciones las estamos padeciendo, creo que tanto Salto como Arrecife, ni hablemos pergamino de lo que ha pasado, y es lamentable la situación vivida por el pueblo, y la parte de los inundados. Nosotros en este momento tenemos alrededor de 150 evacuados, un poquito menos que el día 25 de diciembre. Lo importante que veo, que como siempre digo, en 20 años no se han realizado una obra en la provincia de Buenos Aires, en la cuenca del río Arrecife, y que bueno, que ahora ya están los proyectos y hay voluntad política de parte del gobierno provincial de hacerlo. Entonces, la verdad que nos tranquiliza esto, y bueno, nos pone a los intendentes a trabajar marcando las obras que queremos nosotros, que van a ayudar, porque entendamos una cosa, las inundaciones y las precipitaciones existentes provocan inundaciones, pero bueno, a paliar por lo menos esto y lograr que sea la menor cantidad de gente que reciban estas aguas. Así también, hacer un proyecto un poquito a mediano y largo plazo, que es tratar de sacar a las familias que viven en la costa ribereña, y obras como puede ser la de Pergamino, que puede ser una presa, que como lo dije hace un ratito, va a lograr que el agua de Pergamino no entre a Pergamino y aparte venga en un caudal mucho más tranquilo a Arrecife. Eso va también a beneficiar no solo a Arrecife y a Pergamino, sino también a Salto, porque un caudal de agua como el que hoy lo está inundando, el río Arrecife lo va a poder evacuar. Cuando el agua también viene de Pergamino es imposible poderlo evacuar. Así que con esa obra, que es muy costosa y que creo que es a largo plazo, pero que bueno, lo importante es que está trabajando el gobierno y que hay una muy buena asistencia de desarrollo social y ni hablar de infraestructura, que bueno, que está trabajando a full. Reunión positiva entonces con decisión política. Sí, 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 creo que muy positiva. Como digo, se ve el compromiso, cosa que antes, en los últimos 20 años, no lo hubo. ¡Suscríbete al canal!